Oración a San Martín de Porres para pedir por mi mascota. Por todos los animales, bendito seas, Dios Todopoderoso, Creador de la Tierra y de todos los seres vivos, que en el quinto y sexto día de la creación manifestaste peces en los mares, aves en el aire y animales en la tierra, para que sean nuestros compañeros y de ellos aprender. Hoy te pido que a través de tu amado hijo San Martín de Porres, a quien le otorgaste un gran amor y respeto por todas las especies, quien los curaba y cuidaba como un hermano más, pueda venir ante mi llamado, ayudando a sanar a mi amada mascota, que tanto amo y hoy padece. Tú inspiraste a San Martín para que considerara a todos los animales como sus compañeros. Les daba de comer, los protegía y hasta tenía un roedor como compañero de pieza, que lo acompañó hasta sus últimos días en esta tierra, mostrándonos el gran amor que yacía en su corazón por todos los seres sin distinción. Y tú, Padre, le has permitido que los sane por medio de sus benditas manos, las cuales hoy aclamo con todo fervor, para que desde los cielos venga a mi hogar y pose toda su luz sobre mi amada mascota, evitando que sufra y pueda sanarse. Amado San Martín, escucha mi humilde plegaria, hoy no pido por mí, sino por ella que tanto me duele verla así. Te pido que bendigas a este animal, por el poder de tu amor, permite que viva, sana según el deseo de Dios. Dios, tú que eres bendito y milagroso, patrono de todos los animales que hay en el mundo, te doy gracias por todo el amor que se desprende de tu misericordioso corazón. Gracias porque sé que escuchas mi petición. Gracias porque a pesar de que atiendes a todos los seres que hoy sufren, también estarás al lado de mi amada mascota, para calmarla ni apaciguar su mal. Bendito seas, San Martín de Porres, y bendita es la gran tarea que Dios te ha encomendado. Querido gran patrono de la naturaleza, así como hoy solicito tu pronta ayuda por mi amada mascota, también imploro que guardes a todos los animales que no tienen familia, por quienes sufren, están desamparados, para que puedan conseguir un lugar en el que puedan dormir y no padezcan más dolor. Asimismo, te ruego con toda mi alma que nos ayudes a las personas a ser cada vez más conscientes del sufrimiento animal y podamos tener compasión por todos los seres. Ayúdanos, Gran Santo, a que seamos más como tú eres, para que podamos demostrar y sentir un gran amor por todos los animales. Estoy agradecido infinitamente contigo, San Martín de Porres, porque sé muy bien que tú escucharás mis plegarias, y que harás presente hoy mismo en mi hogar. Amén. 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 Amén.